Hemos evolucionado para bien en el juego y que el camino es el correcto. ¿Se hizo el partido esperado por usted? Sí, nosotros habíamos trabajado estos días para enfrentar una línea de tres con dos carrileros que suman bastante en el ataque, una mitad con tres jugadores que conocen muy bien el juego ofensivo como Guamán, como Correa y dos puntas, Techera, que ya sabemos lo que te puede dar y bueno, pero en la medida que podríamos contrarrestar las armas del boys también era la idea hacerle daño, lo que creo que lo pudimos hacer, no estuvimos metidos en nuestro arco y sí tuvimos posibilidades de salir, contragolpear y jugarlo y creo que si hubiéramos tenido un poco más de tranquilidad por ahí no llevábamos los tres puntos, pero igual sumar ante un muy buen equipo, muy bien dirigido, me parece que es bueno también. ¿Sientes que la elección de Dessa cambió mucho tu plan de juego? Sí, 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 porque no lo pusimos de extremo, lo queríamos meter detrás de Adrián para generar justamente eso, pero era propio, estaba en el plan también que no te dure todo el partido porque hace seis meses no juega, pero lo poco que mostró es que nos indica que nos va a ayudar muchísimo en la medida que él quiera también y en ese sentido nos vamos tranquilos también, entró un chico, Cristian Flores, que entró bastante bien, hoy es el segundo partido en primera división que juega Hernán Lupú y la verdad que no le pesó la cancha, no le pesó el rival, jugó con mucha solvencia, con mucha madurez y eso es lo que me anima a seguir creyendo que jugadores en el fútbol peruano que pueden aportar y mucho. Hay por cuenta, más allá del resultado, ¿hay una presión extra para su persona por hecho de los resultados? No, para nada, la presión existe todo el día, en el fútbol, estando arriba, estando en la posición donde está Alianza Atlético, creo que siempre va a haber presión, pero ya los que vivimos a esto estamos acostumbrados. ¿Y algo especial del FC Albois? Sí, sí, obviamente, es un equipo al que le debo mucho, que le he entregado mi vida, yo he sido mascote, he sido jugador, he sido técnico, mi familia está muy identificada también con Albois, para mí es especial venir a este estadio, donde he vivido gran parte de mi vida, pero igual queríamos ganar el día de hoy, pero nos vamos tranquilos, nos vamos tranquilos y desearle lo mejor también a un club que quiero tanto como el bueno. Y ahora se viene la U, Jorge, ¿no? Sí, partido dificilísimo, una final del mundo como corresponde y hay que encararla con inteligencia, como digo, no hay que preparar el partido con inteligencia. Gracias, gracias.